Agosto de 1994 Los niños Petinato esperaban con ansiedad la llegada de Roberto a la casa Papi, pa, el otro día me llevaste a otro colegio ¿Eh? Que me llevaste a otro colegio Bueno, porque estás cerca, hijo, me confundí Pero me dejaste en otro colegio, pa, no se puede Bueno, bull, nestame, qué sé yo, suenan todos igual Pero ya pasó más de una vez Varias veces nos dejaste en otro colegio Bueno, en uno repetí, ¿no? Y en otro pasá de año, listo Y quedás a mano Tommy, ¿cómo estás con nuestra Vicky? ¿Con pocajontas? Sí, vos le decís pocajontas, pero es Vicky, nuestra productora Que estaban de novios Yo estoy muy mal quebrado a acordar la música Muy mal quebrado con ganas de pegarle a alguien ¿Por qué siempre tiene ganas de pegar? Porque yo resuelvo así, porque mi forma de descargar Claro, por eso también hago mis clases en el avión Hago clases de full contact ¿En el avión? Sí, en el avión, que la vez pasá el profe se osó tocarme y le abrí la puerta de emergencia y lo tiré No, no, pero el avión Pero tú me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí ¿Y lo agarraste? No, imposible ¿Cómo voy a agarrar? ¿Qué te crees? ¿Es un dibujo animado? Ya está, lo hecho ya está What's done is done Eso es importante saber para los negocios Lo hecho ya está O sea, si vos quisiste hacer, por ejemplo, te lanzaste por una nueva colección, ponele ¿Vos tenés una marca de ropa? No una de estas marcas de ropa de Instagram que cocen cuatro remeras que compraban en Calle Avellaneda y ya se ponen la página ¡No! ¿Por qué no? Estoy hablando de gente que diseña de verdad Bueno Y esa gente Es muy caro Si te lanzaste para una campaña medio jugada, jugatela a fondo Nunca retrocedas, porque eso da debilidad Nunca Pero Nunca Tomi Miralo en los medios ¿Viste los medios cuando empiezan a hacer que los programas duren tres meses y los levantan? Sí Bueno, ahí se cae a pedazos El canal se va, se cae Acá ¿Entendés? Porque la gente que dice, está débil O sea, tienen que dejar los fracasos más tiempo Y bancar el fracaso Bancalo Vos quisiste poner un programa Quisiste probar al gordo casero de conductor Bueno, bancalo un año No, no No un día Fumátelo en pipa un año y no un día, ¿entendés? Tomi ¿Querés seguir con Manuel Espangueli? Dale para adelante Pero, pero, pero Bancala, Bancala ¿Qué vas a hacer? Bancala Tomi Tomi ¿La tenés? Quiero bancar Sos un poco disperso Porque yo te había preguntado por Vicky y tu relación amorosa Qué re mal partido en medio un gano de pegarle a alguien Ah, eso, volvé a tu Realmente, cortame la música Estoy sacado, no duermo hace días ¿Por qué? No me contesta ningún mensaje Mirá Yo no quiero quedar tampoco medio frica ¿Qué foto tiene? ¿Qué foto tiene Vicky? Yo escribí el libro Nunca Más de un Mensaje Sí Mi libro que habla de que si vos mandás más de un mensaje está mostrando desesperación Pero yo cuando ¿Está mostrando desesperación? Está mostrando desesperación Pero a mí ¿Siempre un mensaje? Sí, claro ¿Cómo estás y nada más? Nunca más de un mensaje, claro Si no te contesta el cómo estás, no mandar otro No mandes otro porque sos un loser Ah, ¿cómo que? Pero yo le mandé, mirá ¿Le mandas un montón? Igual, ¿cuánto? No lo puedo ni contar Uy, boludo Uy, no termina nunca la... Basta No, sé A veces A veces Tu propia Es como el dicho Haz lo que yo te digo y no lo que yo hago Vos no haces Porque a veces Tu propia enseñanza te traiciona Y no la podés cumplir Le mandé 5100 mensajes ¿5100? ¿Por qué no te contesta? ¿Qué pasó? Porque yo le borré los tatuajes del cuerpo Porque chicos Tenía una hada con la camiseta de Olimpo Era para morirse Es verdad En el aire, en el country El escáner de cuerpo Detecta tatuajes Y no te deja entrar con tatú Ah, ¿no? Directamente ¿Entendés? Salvo que el tatú sea un CBU Pero ya se había hecho Salvo que el tatuaje Hiciera un número de cuentas ¿Entendés? Pero pasa que tenía un tatuaje de cualquier cosa Le decías todo pasa Cualquier cosa tenía Cualquier cosa ¿Entendés? Las cosas que vos mandes y golpeame con música Los odio Entonces basta chicos Cosas de viejas locas Pero vos no podés borrarle Un vino para escampar No sé qué Un vino tío Basta De la vera puerca Entonces Le borré todo Le hice el favor Y se puso del culo I'm free I'm free Free for all Me odió De hecho se hizo todo de nuevo Horrible Ah, porque vos se lo borraste sin decirle Sin decirle No, esto se fue a operar de amígdalas Sí, por eso Lo aprovechís Un dos por uno Con el cirujano Con el ciru Y bueno Y le borró Estas todas que se entienden Y se enojó Hizo un laburo Te digo Robert Ya me acomodó Robert hizo un trabajo Porque él hizo un fino Pero bueno Está re enojada Mal Te bloqueó Y volvió Y ahora volvió Con un chabón Porque le dicen así O no, se dice así Chabón Sí, chabón O chacón No, chabón, chabón Chabón Con un chabón Que volvió ¿Qué hace? Nada Que desprende grasa Al pasar así Pero que nada Si no es el trompetista La mosca Pega en el palo Y le digo Lo veo así O sea, ya de lejos Yo estaba yendo a hablar con él Y no me animé a dejar del auto Porque estaba él ¿Entendés? ¿Pero qué hace? Me roba Me roba ¿A qué se dedica? Y no sé Ni pregunté Pero yo estoy Partido al medio Perdiste a Vicky Estoy haciendo todo Yo siento ¿Qué? Que en realidad Te asiente algo por mí Y que va a volver conmigo Pero estás haciendo algo Yo nunca acepto la derrota Le mandás bombones Le mandás vinos ¿Cómo sería? ¿Haces algo para reconquistarla? ¿O no? Digo, estás Estoy intentando Estoy haciendo todos los esfuerzos La verdad ¿Te pones Un avión A chorro Que le escriba en el cielo Vicky te extraño Un pasacalles? Hice mucho esfuerzo Sí Muchas cosas ¿Qué hiciste? Tomás ¿Vos me estás cargando? Yo te tuve que desbloquear Para poder mandarte este mensaje ¿Vos le pagaste a Charlie 100 mil dólares Para que me dejara? Bueno, felicitaciones Me dejó Me dejó ¿Te lo dije? Yo sabía que ese chabón Tenía un Ese chabón Tenía un precio Porque Everybody has a surprise ¿Qué le pagó para que la deje? Todo el mundo tiene un precio Pero es muy sucio jugar así Es una realidad horrible Que es la que tenemos que convivir Sobre todo la gente En condición de Latinoamérica ¿La gente? En condición de latín No, no, no No es ético lo que estás haciendo, Tommy No se puede comprar a la gente Y entonces le rompiste la relación Y si la dejó La dejó No la amaba ¿Entendés? Yo nunca te dejaría Ni por La dejó por si nunca Igual Si la dejó por plata No la amaba No la amaba totalmente, Robert Gracias No Dios, amor Volvé conmigo Dale Dale Pero no vas a lograr eso Tomás, te odio Te odio No voy a volver con vos Dejame de molestar Por favor, te lo pido Vení a sacar este caballo Que está acá de carreras En la puerta de casa Hace tres días Pobrecito Rayito veloz Te voy a devolver la llave De la casa en Punta del Este Que me regalaste La llave del auto Todo te voy a devolver, Tomás Te pido, por favor No me molestes más Decirle que El padre Que, bueno Tomá, me escuchá ahí El papá de Vicky habla Bueno, el chico este Que le pagaste los cien mil dólares Era mi mecánico toda la vida Y ahora se fue a vivir afuera ¿Viste? Y no No tengo más mecánico Si vos capaz Me querés dejar el coche a mí El que le regalaste a Victoria Victoria es muy cabrona ¿Viste? Y ahora va a bajar Ella en unos días Va a recapacitar Y para mí Va a volver con vos Hay algo Hay algo Ella siente algo No, no No quiero Algo sentir Dale No quiero volver Te dio una casa, hija Por favor No quiero Un futuro Ah, el papá sí te quiere Yo te digo El papá te quiere A mí me encantan estas historias de amor Porque el amor es así Es súper impredecible Uno paga, pone Y cerrá los ojos Y le dice Tomá, la pongo ¿Vos estás comprando A todos sus amigos y familiares? No ¿O es? ¿Qué estás haciendo? A la madre no le di nada todavía Ah, le vas a empezar a dar A todos sus familias Y al padre le di al ex Para que lo deje Nada más Pero si le das al papá A la mamá A los amigos Le di cinco mil dólares A cada amiga Para que me manquen También para que las charlas Para que los mates Viste que ellos toman mate Sí, mate Toman mate entre ellas ¿Para que hablen bien de vos? Claro, para que salga el tema Tommy A mí me caía bien Tommy Para que más o menos Paten metiendo la semillita por abajo Porque es dura Dura como focajontas Como yo le digo Así como está Está arraigada O sea, ella no tiene un precio Un cajón de verduras No tiene un precio Pareciera Pero todo el mundo tiene Así que Capaz que el precio de ella Se paga en emociones Bueno, yo lo pago Yo le pago las emociones Digamos, hago que las amigas La convenzan Que el ex la deje por guita Ya queda como el culo el chabón Sí Que el padre también pida por mí ¿Entendés? Claro, la vas como motivando Pero ella no se deja comprar Con caballo de carrera Con casa en punta El caballo de carrera parece que no Pero fusilalo, vamos No pasa nada No, no Yo pasar a buscarlo La verdad me sale más caro Que boletearlo No, anda a buscarlo ¿Cómo va a fusilar un caballo? Y aparte, ¿qué hace ella con un caballo de carrera? Si no juega De revendero Ah No, no sé Si no estás en ese negocio No se te ocurriría Dios Dios Bueno, tenemos algunos audios De la gente que quiere el couching del couch Of the couching del couch A ver ¿Qué hace Tommy? ¿Cómo estás? Escuchame lindo ¿Podés creer Que el de la isla de al lado Acá en Nordelta No tiene helipuerto? ¡Oh! ¡Qué grasa! Escuchame Pásame tus coordenadas De tu helipuerto O así te mando algo de Amazon Envío Internacional Después te lo estoy pasando No me jazas de un nombre Pero yo te lo estoy pasando seguramente Ahora con el voice ID Te saco la voz y te mando Escucha Ah, saca el teléfono con la voz Claro, con el cellu Con el teléfono 14 No No existe Es muy importante Muy Muy ¿Qué? La H y el círculo del jardín ¿Qué sería? La H y el círculo del jardín La H Y el círculo del jardín El helipuerto Always Ah, eso es El helipuerto tiene siempre una Claro, es una H gigante Con una H con un círculo Bueno ¿Pero quién tiene eso acá? Ni en películas Ni en las películas de bandas ¿Viste? Entonces Acá no hay terrazas Para hacer eso No importa si después No aterriza nadie Pero hacelo Hacelo Porque te da un estatus Que es De la rúa tenía No, bueno De olivos tiene Los presidentes tienen Nadie más Yo lo bajé ¿Quién más tiene en su casa? El viejo ese Agá, por Dios ¡Qué cama! ¡Hermosa! Me encanta ¿Quién más tiene un helipuerto Si no es Los presidentes Que ni siquiera es de ellos Porque está ahí Everyone Y tenemos más Más minicía que saber Everyone ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás, Zomi? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien? Yo acá Estoy llevando Un poquito para El zona norte Porque bueno Tengo una junta ahora Que encontrarme Y estamos debatiendo A ver qué es lo que vamos a hacer Con el tema de los carpinchos Porque la verdad Que nos está matando Pero bueno Ya conseguimos negocios Después te lo digo Por privado Zomi ¿Te va Un suéter de carpincho Con unos zapatos de carpincho? A la noche te mando un mail Te mando un abrazo grande Cuídate No, a ver cómo andaba Golden Dicker Granny Fucker Total Golden Dicker Granny Fucker Total Pony del Astra Austral Total Surfita de los Andes Escuchame No va a funcionar It's not going to work Because Te explico Es rasposa La piel del carpincho Si no Ya lo hubiésemos hecho hace tiempo ¿La piel es? La piel del carpincho Es rasposa Es rasposa Es raspusienta ¿Entendés? Entonces no se pueden hacer zapatos Pero están los zapatos de carpincho Están las billeteras Sí, pero es todo barato Todo gato Todo choto Todo gato Todo gato Claro Te da medio tire-vengala Y no está bueno Salvo que quieras, no sé Vestir al barito De alguna manera linda Para un casamiento Porque mucha gente Y nosotros Que estamos más humanizados Que antes Porque nosotros Más humanizados Que nuestros padres Más sensibles, claro Más sensibles Nosotros al servicio Lo invitamos a las fiestas también Ah, mirá Para que trabajen Bueno Pero eso también Fue una cuestión De que ellos lo dan todo Ah, o sea Lo invitás a el barito Pero tiene que estar sirviéndote la copa Pero con un pedo Ah, o sea Lo dejás beber No va a tocar ese whisky en su vida Por lo menos que labure Es muy desagradable Nada más te digo Todo lo que digo está mal ahora Claro Está bien Todo lo que digo está mal No No, no está mal No está mal Pero bueno Es que lo invitás a la fiesta Urtubey Belgrano Escuela Capichón Mitre de Gómez De Asís Rivero de Oca Galicia Patagonia Santander Y Tabú Gutiérrez De Macri Sorry por el Gutiérrez Pero a la abuela le gustan los bronchos Y vengo acá A dar todo tipo de consejos Para los viperos Para los leonos Los pantros De esta tierra ¿Vos decías eso? ¿Ese nombre en el colegio? ¿Todos esos apellidos? Eso lo decía Claro ¿Te tenían que tomar lista? Va, no sé cómo era el colegio Había una lista para la clase Y otra para mí Qué bien Bueno, igual era toda gente así Como, ¿no? Con mucho apellido Sí, era larga Sí, eran cuatro horas de tomar lista Entre todas las clases Porque eran muchos apellidos Claro A ver, otro, Maurio Decile que ni se gaste con Vicky Porque está acá en Lanús Tomando unos vinos Con unos sándwiches de mortadela conmigo ¿Mortadela qué es, hijo de puta? ¿No sabés lo que es mortadela? Te voy a matar, hijo de puta No ¡Soltala! Si no sabés ni quién es ¡Soltala, groncho! No sabés quién es Soltala, pardo Cacuija, te odio ¿Cuánto querés? Tengo 50 palos Te los pongo ahora ¿Cuánto querés por el rescate? No la tiene secuestrada ¿Qué no? Se dijo que va a ser mortadela No, mortadela no es muerto Se puede usar también Dijo que la va a dejar mortadela No, dijo que está comiendo mortadela Es un fiambre ¿Qué es un fiambre? No lo conocés ¿Cómo el jamón? ¡Qué hijo de puta! ¿Y qué es la mus? ¿Qué? La Nus Estamos acá en la mus La Nus La Nus es un barrio No conocés la luz La Nus es un barrio La Nus, conozco ¿Qué es la mus? No sabés ni a dónde ir a buscarla entonces Si no sabés lo que es la Nus Ni en pedo voy al reino de la hiena No paso la hiena en el piso Ni en pedo No voy a ir al cementerio de elefantes como Simba Yo soy Simba Y no voy a ir al reino de la hiena Ah bueno, entonces no la vas a ir a buscar No voy a pasar a llenar al pis Ni en pedo Pero así te lo digo ¡Peroncho! Traela hoy a casa Que te pago los 50 palos Y te vas ¡Basta! ¡Basta de esto! ¡Basta de esta Argentina peroncha! Esto está extorsionando No te estás pidiendo plata ¡Devolúmela, peroncho! ¡No! ¡Se compró mal! Hola Tomás Soy el hermano de Vicky Mirá, yo te apoyo Estoy necesitando un departamento Tres ambientes En la costa Parece mi familia A ver qué podemos llegar a arreglar Porque teníamos para pedirle al último No le pudimos pedir nada Arreglos y en la casa le pedíamos Le pedimos Ustedes son Me refería que mis familias son de pedir también A cualquiera que sea mi novio Pedimos mucho a todos A ver Derpa tengo Para mi cuña Mi brother y yo Tengo para vos El hermano de Vicky Don't worry Va a estar todo bien Pero vos tenés que hacerme la parre Hablarle bien Y en principio sacarle de las garras Llenas de grasa De vehículo Del peroncho este que la tiene en la bus Secuestrada Que la va a dejar mortadela En la bus Sí Tomi Tomi Ah sí Es un mensaje Bueno Te dejo mi mensaje Tomi Porque estoy desesperada Compré Compré un lote De vacunas Pfizer Para Para vacunar a mis empleadas En casa Y Y no me las dejan entrar Al país Horror Me dicen que no Que tiene que fallar por el ministerio De De esta De esta chiquita De Carla Villotti Y bueno Y estoy desesperada Porque ya las pagué Y ahora quieren dárselas a otro No No a mis empleadas Así que De desesperación total Por Dios Tomi Ayúdame Yo te digo Lo mejor En estos casos Lo mejor es soltar No entres en peleas de peronchos ¿Qué? Olvidate de Carla Villotti Y toda esa gente Te compras otro No importa No importa Carla Villotti Pero Anda Subí a todos los empleados A un A un buen plane A un No sé A un Erbas Ah Y llévatelos para afuera Dale la Johnson Y volvés Si son de planta permanente Los querés Si son como hijitos Si son como hijitos Como hijitos Y los querés Tratale bien Dale Johnson Dáselas afuera Que es una sola dosis If you do it Do it right Si pero no tiene mucha Pero se compró Yo no sabía que te podés comprar Un lote de Pfizer Evaristo Escuchame una cosa Tengo un peroncho malvado Lleno con las garras Llenas de gracia de vehículo Que tiene secuestrada Mi Pocahontas En La Mus En una zona Que se llama La Mus Y dice que la va a dejar Mortadela La amenaza llegó bien clara Yo necesito Que vayas Que se dirijas A La Mus Y los rastres Por todos lados Tenemos el número de él ahora No no Lo vas a tener que rastrear No Yo necesito Que lo encuentres Que hagas la tarea sucia Pero que encuentres A Vicky en buen estado Si no lo encontrás a él Hace un caminito De vino en caja Que seguro Que cae en la trampa O si no Escuchame Dejá un porro prensado Adentro de una cajita Con un palito Y un violín Y cuando vayas a agarrarlo Tirás del violín Y queda atrapado Como la zanahoria Y el conejo Si Eva Por favor Vos sabés que doy mi vida Por vos Hermano En serio Necesito que me recuperes A mi Pocahontas Este mes Te juro Que te doy Lo que te debo Que son estos dos años Te lo pongo Dos años libres Está en la MUSE Argentina ¿Era argentina o no? Sí, sí Es en Argentina Es en Argentina Es la MUSE Sí Tomi Tomi Ah, sí Sí, es un mensaje Bueno Este pasó recién Hola Tomi ¿Cómo estás? Escuchame El empleo De mi casa Quiere pedir su día Para mí es un problemón Porque tiene el cumpleaños De la nena No sé qué hacer No sé qué hacer Cumple dos añitos Dice Pero la verdad Que no sé qué hacer ¿Me ayudás por favor? ¿La nena es tuya? No 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 Tomi No es No No, pasa mucho Go ahead Tomi ¿Pasa mucho? ¿Le pasa a George Senegar? ¿Le pasa a los campeones? ¿Le pasa a los número uno? La verdad George Senegar A todos los Grandifuckers A los Power Dickers A los Texas Rangers Le pasa esto Que decís Uy bueno La nena es de la employee Pero también es mía Si está en ese paralelismo En ese mestizaje ¿No? En esa línea En esa frontier No sabía que era tan común No sé si está allá O está acá ¿Entendés? Si es como mitad león Mitad hiena Si volvemos a la metáfora De Lion King El cumple No Día de cumple La nena No ¿No qué? Dicimos no 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 ¿Sos muy malos? Sí Pero después La nena primero cumple Todos los años O sea Ya es un franco por año Más que se agrega Sí Segundo ¿Tiene una nena o tiene varias? Tiene varias O sea que son cuatro, cinco, seis francos por año Seis francos por año No Qué maldad No tenés No sos tan sensible O descontás y lo hago Pero la verdad no es Lo mejor es no dar el brazo Porque donde das el brazo Te agarran de los huevos No, bueno Muy desagradable ¿Ya está? Ya está Acuérdense Este es el consejito que dimos hoy Bueno, varios dimos La verdad Sí, sí, un montón Muchos Pero siempre Enseñaste a recuperar el amor Eso es lindo Siempre sé vos mismo Y siempre Tejé Todo tipo de alianzas Que te lleven al objetivo Como estoy haciendo Yo con Victoria Como le dice el padre Me encanta el padre No lo quiero ver a los ojos Pero Pero me encanta Me encanta Me cae re bien Entonces Me cae barro Me cae re bien Que quiere ir a Estados Unidos Pero bueno Es un divino Es medio como un Mario Bros Encima Es como una especie de Mario Bros ¿Qué? ¿Con bigote? Con bigote Con una boina Que encima me muere Me cae re bien Me cae los cachetes Bueno Tejé todo tipo de alianzas Para lograr tu objetivo Pero no vayas directo al objetivo Porque vas a rebotar ¿Entendés? Grandifaker PowerDicker Esto es para vos De nada O sea lo que hiciste con los mensajes Vos no Me voy que tengo una Tengo un mitin en Tokio En tres horas ¿Tres horas en Tokio? No sé cómo llego No sé No importa Más vale que llegue ese baristo En tres horas A las mushi Y me traigas a mi mujer Me voy chicos Recuerden siempre Life's good In a good life Roberto Tamara Y Omeo Los Petinato Los Petinato En la pop En la pop Ciento un hocico La vida al aire